Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal chicos? Hoy estamos en Injustice y os traigo un logro llamado Turista que consiste en en la ciudad de Metropolis atravesar todas las zonas o utilizar todas las zonas del mapa para destruir al rival como por ejemplo atravesar una pared o algo parecido. Para hacerlo nos pondremos en un multijugador o en un jugador, pero para que sea un poco más fácil mucho jugador. Versus. Y ahora elegiremos dos personajes. Por ejemplo, Superman y con el segundo mando, pues Domestay, por ejemplo. Tengamos un combate épico. Elegimos Metropolis. Una vez aquí, llevamos al contrincante hacia adelante. Y aquí le pegaremos y atravesará el edificio. Esta es la primera zona que tenemos que hacer. Bien, acabo de entrar en la segunda. Lo llevaremos al extremo. Yo creo que aquí va bien. Y haremos lo mismo. Y aquí entramos en la tercera y última zona. Que está justo aquí adelante. Y volvemos a repetir el proceso. Y ahí tenemos el logro turista. 30 puntos. Y nada chicos, esto ha sido todo. Si os ha gustado, like y favorito. Si queréis más, suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.